No se me va a matar ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Yeeeh! ¡Están aquí en el puto medio! ¡Me corto! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes uno en la ventana del parkour, ¿eh? Vaya Vaya Solicito apoyo, objetivos marcados Aquí hay Tracker 3, recibimos un ataque Por ahí, por ahí, por ahí Aquí no hay ¡Hala! No me lo creo Con la escopía de la derecha aparece Si puedo marcarlo No, 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 no No, 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 no te voy a ir No, 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 no No, no es lo que dais No, no me salves, ¿eh? ¡Ah, qué bien! ¡No, qué bien! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Jodas, tío! He caído encima, he quedado listo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Buena, Khalil! ¡Racha, dilencia! ¡No! ¡No, no! ¡No!